No tienen dos asistentes, el doctor, el embajador tiene dos asistentes. Yo voy a leer mi tratamiento de mi micro para ensayarlo. Actitud hacia los clientes. Ok. Micro actitud. La actitud hacia los clientes es fundamental y consiste principalmente en considerar cada reclamación como una solicitud de servicio. Las quejas de los clientes son los libros de donde aprendemos. Administrar los momentos de la verdad cuando se atiende al cliente es muy importante. Seguro. Gracias. Gracias.